El Banco del Bienestar podría ser la salvación ante la crisis bancaria internacional. En Europa y Estados Unidos siguen tronando varios bancos por la enorme irresponsabilidad de gobiernos de imprimir bestialmente dinero y prestarlo a empresas y corporaciones a tasas cercanas al 0%. Hoy por lo pronto dos grandes bancos europeos se hundieron. El UBS que compró el Credit Suisse hace apenas unos días a precio de remate y el Deutsche Bank, uno de los bancos más grandes a nivel mundial. Así la crisis bancaria se esparce en todo el mundo occidental. Lo curioso es que hay un banco que se encuentra totalmente blindado de estos colapsos y que podría ser la salvación del capital mexicano y que es el Banco del Bienestar. Un banco que ya es el más grande de México por el número de sucursales pero que al solo estar centrado en la dispersión de recursos de programas sociales no tiene bonos basuras o deuda chatarra que es precisamente lo que está colapsando en otros bancos. Porque aunque hasta ahora los bancos mexicanos no han sido impactados por esos colapsos internacionales podrían también hundirse por estar expuestos. Por ejemplo, Ban Bajío, Ban Rejo y Ban Norte tienen... ¡Gracias! ¡Gracias!